La verdad me pareció algo pesadito, está intensa la pista, pero creo que sí venía preparada. Me falta, me falta todavía un poco en cuestiones no tanto de técnica, sino en visualizar como los señalamientos. Me perdí, arranqué muy bien, cosa que me cuesta un poco, pero esta ocasión arranqué muy bien y creí que iba a quedar en un mejor lugar honestamente, pero bueno, un quinto, no hay quinto mal. La verdad sí, creo que sí faltó un poquito por ahí, no en toda la pista, pero un recorrido que sí estuvo confuso, porque yo seguí a los que se perdieron, entonces ahí perdí tiempo y pues perdí en mejor lugar. Pero bueno, para la siguiente, pues una recomendación que sí esté súper bien marcado, porque habemos gente algo como despistada, como yo. La verdad esperaba un poquito más, honestamente creí que yo hoy podría, no sé, segundo, tercero. No se dio, pero eso pues no me rindo. La siguiente veo, analizo mis fallas que tuve esta ocasión y para la siguiente aplicarme y ser mejor. Yo participé, no en todas, pero sí tengo un poquito menos de un año que vengo participando en competencias. Creo que la primera fue como en agosto del año pasado y a partir de ahí en las que he tenido oportunidad, pues nada. Y me gusta mucho, me apasiona y por eso lo hago. De hecho, fíjate que sí creo que falta participación, sí se destaca el varonil, que son mucho más. En mi categoría, de hecho, no somos tantas, yo digo sí, sí falta. Pero, pues bueno, no sé, a lo mejor falta de cultura o de gusto, qué sé yo. Pero pues las que estamos, estamos por amor al ciclismo. Gracias.